mis queridos amigos bienvenidos a un evento más aquí en el carril de pedriceña gente querida amante de la velocidad equina deporte de reyes y de gente fina le damos la bienvenida en las cámaras nuestro buen amigo como siempre con toda la actitud del mundo me compare manuel y manuel dice comparito buenos días oiga oiga compadre que ya tiene 80 mil likes ahora que lo conocieron en la foto y eso que puso la que cuando me acaba de levantar ya ya y no hay humildemente muy bien compadre bienvenidos bienvenidos a este bonito bonito programa de salud con razón no me hayan en facebook ya sé compadre agradecido compadre pues con toda la gente que nos sigue sus comentarios gracias de verdad gracias por seguirnos por darle like a la página por suscribirse y darle notificaciones para cuando ponemos vídeos nuevos subimos eventos que gracias a dios ha habido muchos eventos muy bonitos muy prestigiados este ahí estuvimos viendo el viernes compara el de parras ahí contra el trailer el de rancho seco contra el tipo carrerota de puritita lumbre hay en carreras también hay de para allá no pero como no dijo como ñoño dijo la chilindrina este no muy muy bonitos eventos y y pues todavía los que faltan hoy vamos a tener 21 carreras compadre de los que destacan la laguna contra los llanos de no va a ser pura carrera cardíaca creo que son siete compromisos siete compromisos si el programa no me falla son siete compadre todavía no sabemos cómo va a estar el orden pero va a estar este el fantasma va a estar el presidente va a estar este el chery el chery de la laguna el de la el de la no 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 compadre pura carrera de purititita lumbre como parece el hombre de puritito poder así que vamos a disfrutar estos bonitos vídeos no sin antes como siempre agradecer a nuestros patrocinadores que hacen llegar estos bonitos vídeos compadre manuel tenemos a nuestros buenos amigos de carnicerías gómez palacio la mejor carne de la laguna calidad servicio higiene y con toda la calidad y el servicio que usted merece ahí con nuestro bueno amigo panchito y toda la comitiva de esta bonita carnicería que tienen todo compadre para su gasto para su carne asada para su fiesta todo para el pozole para las fiestas patrias no no exquisito exquisito todo y visítenos allí en avasolo y ignacio ramírez en el centro gómez palacio si usted quiere conocer cortes gourmet ahí también tienen este nuestro buen amigo panchito compadre la otra vez compré mollejita compadre ande asado sólo para la cuadra chaires que anda el güero paseándose este nos aventamos esas mollejitas asaditas con unas chalupitas de hueso de tu atuanero y compadre le pegó vaya de veras de veras de veras de la vuelta porque fuera que le hay higiene y servicio gourmet también hay este ahí también a nuestros buenos amigos de paquetería galimón servicio calidad a sus paquetería tanto a nivel nacional como en el extranjero para todos nuestros amigos país paisas que nos siguen este si quieren mandar algodón para este lado pues mándenlo con la paquetería galimón ahí búsquenlos en facebook como paquetería galimón y aprovechando también con nuestros buenos amigos transportes equinos gali así es compadre que le puedo decir un servicio calificado de primera de primerísima le dan atención a los caballos de lujo la verdad es que aunque sea cope distancias cortas o usted quiere mandar distancias largas a eeuu porque otra cosa es que ellos se encargan de la importación y exportación de estos bonitos caballos también nuestro patrocinador hielitos sonrides que también hoy estrenamos sabores compadre hay hielo de tequila de margarita de fresa margarita con limón michelada para toda esa raza conocedora de ahí les dejamos el dato para que vayan y disfruten esos nuevos a esos nuevos sabores también este nuestro nuevo patrocinador compadre joyería nice joyería y accesorios finos de alta calidad para mis amigas gente fina para gente fina exactamente ahí a nuestros buenas amigas aquí les dejo los datos de nuestras distribuidoras heidi y laurita que con gusto les harán llegar a ir catálogo y los buenos precios que manejan ahí de veras visítenos ahí en facebook en instagram en su página web de nice.com.mx y a todos nuestros patrocinadores ahí en sus páginas oficiales de facebook e instagram y bueno pues mandamos saludos al mocillo a nayarit a guadalajara a tecate un saludo para oaxaca para la raza de oaxaca que nos vienen siguiendo para la gente del otro lado para kentoki milwaukee para valentín para toda la racita que está al pendiente de los vídeos de salvador veloz así que vámonos pues con más carreras compadre vamos a darle inicio a este bonito programa así es y un saludo para para melanie y van y que cumpleaños hoy está mantén el largo mañana carnitas hay ahí está la compañera por favor unas tomas ahí a la y ahí está la compañera ahí está la compañera 15 añitos en carne asada bueno pues vámonos y más programas no esto va empezando y pues es maratónico con la voz compare con la voz que llegan los vídeos de salvador veloz ya 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 recola que barry feliz cumpleaños y jabón chorro hay saludos a todos adiós a todos vamos ah vamos 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 ah 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 Vamonos pues con esta primer carrera Vamonos pues con esta primer carrera Vamonos pues con esta primer carrera Se ponen para la foto Ahí está la traviesa Ahí le pedimos a toda esa gente Que entra al carril Bueno pues ahí tenemos al parrandero La siguiente carrera aquí en el carril de la capilla Ahí está el parrandero Y aquí tenemos a la chilindrina Que va en contra del parrandero Ahí está la chilindrina Vamonos arre con la que barre Acuéntense yo que se baja del caballo Vamonos pues con esta segunda carrera Ahí está el parrandero Ocho, nueve Ya vinieron ¡Fuerta señores! Tienen parejitos Ya se despegó el parrandero Miren nomás La reloj está el parrandero Solo Ahí está Vamos a ver las repeticiones Cámara venta Ahí está Ahí está Si no has de volverme a hablar En la ciudad divina Ay viejo Me encontré A una gatrina Muy coqueta y singular Usa las trenzas cortadas Y las hojeras moradas Y las uñas de color Y el amor del rancho grande El parrandero Y el amor del rancho grande 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 Bueno pues ahí tenemos al parrandero Que se lleva la bonita carrera Ahí saludando a toda la cuadra Parranderos Ahí se pone para la foto Ahí está Arre con la que barre Vámonos Bueno pues esta Morita lleva por nombre La tormenta Que hace su presentación En este bonito carril Bonita mora La tormenta Y acá hace su arribo El ringo Benito lazano oscuro En este compromiso En este compromiso De la tarde Una raya pintada En 300 vagas El ringo Señoras y señores Se va a venir la carrera Vámonos pues Con la siguiente carrera De la tarde En este bonito carril La carril La capilla Y esto Arre con la que barre Válgame Dios bendito Un choquecillo Creo que le sacó el aire Ahí vienen Ahí vienen Ahí está Saludos Vamos a ver la repetición En cámara lenta Adiós Porque mi amor Es sombrente Pero donde hay coloretes No hay ave Normalidad Ahora sí Mi guarñero Escuché A este ranchero Que viene Para ayudar Porque amores Hay muchos Y así la quise un poco Y ella no me supo a amar Bueno pues aquí tenemos A nuestros buenos amigos Muy contentos Con este bonito triunfo De la cuadra Las potrancas Que se llevan El triunfo Con la tormenta Ahí está La tormenta Arre con la que sigue Bueno seguimos con nuestros buenos amigos De la cuadra Las potrancas Que se toman Otra foto del triunfo De esta bonita carrera Ahí está Arre con la que barre Saludos a Oscar Vamos con la siguiente carrera De la tarde Donde tenemos ya Aquí al gavilán Que ya va rumbo a puertas Y aquí tenemos al cadete Instantes para disfrutar De esta bonita carrera Contada por nuestro buen amigo Ángel Ahí es el chingón Van rumbo a puertas Depositado al cadete Y vamos Todo el respeto del mundo Pues ya está Ahí está el cadete Pero podemos pedir a las dos damas Que se encuentran aquí Enfrente del sonido A favor de pasar De aquel lado de la tela Por favor señoritas No Ahí está el gavilán Y santes para disfrutar De esta bonita carrera De la tarde Saludos a toda la raza Que nos sigue De la unión americana Toda la racita de fin Ahí va Y el tremendo cadete A la raza de California Y este es el cadete Entallado de color azul Y por acá viene El cadete señores Lado de la contra Pues son instantes Para disfrutar De esta bonita carrera De la tarde Entre el cadete Y el gavilán 250 barras Está el compromiso Ahí pactado Como siempre Agradecido Con nuestros patrocinadores Delito Sunrise Canisterías Gómez Palacio Paqueterías Galimón Transportes Equinos Gali Y también nuestro nuevo patrocinador Joyerías Nice Joyería Fina Joyería de asesores Para toda la familia Ahí para las damas Para caballeros Anillos Culseras Ahí Búsquenos en Facebook Y en Instagram Y en su página Nice.com.mx Ahí encontramos A nuestras patrocinadoras De este bonito producto Gracias a todos Por su confianza Y suscribirse Al canal de Salvador Veloso Muchas gracias Ahí toda la racita Que nos sigue en el otro lado Vámonos pues Están adentro Adentro el cadete Y adentro el gavilán Señores Son de siete Con esa puerta Viene el cadete Derechito Y sin pujeo Miren Sin fuente Pura rienda Que bonito Lo bonito Se quedó el gavilán Ahí está Es carrera Torro rota Vamos a hacer la repetición En cámara Letta A venido barrera Entendía que a razones Andaba en la borrachera Cargaba pistola De seis tiradores Le daba gusto A cualquiera Usaba el dios Que el cuadro Hurtado Y su paño Al cuello En pegado Carso Rebe, manta Chamarra Dejo Trañaba Por diables Son menos Sus pies Campesinos Usaban Guaraches Que a veces Arraiz andaban Pero le gustaba Calar La banda La plata No le importa Bueno, pues vamos con nuestros buenos amigos de Cuara Parranderos Que se acaban de llevar esta bonita victoria Ahí con el cadete Se vino solito en la rienda En los volantes Nuestro buen amigo Ángel Márquez Que sale es el chingón Ahí está Todos para la foto Comence bonito Comence Ahí está Arre con la que sigue Bueno, pues un instante Para disfrutar de esta bonita carrera de la tarde En donde El careto Hace su presentación En este bonito carril Que van en 170 varas Con el payaso El careto El pareto Y el payaso Ahí está El careto Bueno, y aquí tenemos al tremendísimo payaso Bonito Pinto de la cara Alasán Esa es su última preparación En este bonito carril El número 6 Los instantes entre el payaso y el careto 170 varas Voy al payaso De forma espectacular La carrera entre el payaso y el careto 170 varas Bueno, pues ya los cabellos están tras de puertas Esperando ya entrar a sus respectivos cajones En esta bonita carrera de la tarde Ahí vamos Poco a poco en este maratónico evento Aquí en el carril de la capilla Al careto contra el payaso Al parecer el payaso va en la puerta número 3 Y el careto en la puerta número 2 Ahorita Confirmamos ese bonito dato Como siempre agradecido por nuestros buenos amigos De Cancillería Gómez Palacio Que hacen llegar estos bonitos videos Paquetería Galimón Paquetería Paquetería Galimón Autotransportes Aquí nos gales Y nuestro patrocinador Nice Jollería fina No quiere el payaso No quiere el payaso Algo presente Ahí está adentro Ahora sí El payaso va en la puerta número 3 Y en la puerta 2 El careto Adentro el careto Sigue suscribiéndose al canal de Sabor de los Deportes Para seguir llevando estos bonitos eventos deportivos Deporte de Reyes Ahora sí que están adentro Ahora sí que están adentro damas y caballeros Vámonos Todo listo, todo preparado Son 10 segundos y esto Es fuerte Es barre con la que barre Se vinieron Viene el careto Viene el payaso El payaso 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 El payaso Se lleva esta bonita victoria Vamos a ver la repetición Como siempre Gracias a todos ustedes Por seguirnos en Sabor de los Deportes Suscríbanse al YouTube ¡Eso! ¡Eso! Y arremande la vacina ¡Eso! 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 ¡Eso se evitan! ¡Saludos especiales! ¡Eso! 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 Bueno pues aquí tenemos al payaso que se lleva se lleva la bonita victoria en esta tarde hace un boquetón ahí de dos kilómetros y medio ahí está toda la bonita cuadra ¡Eso! 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 chispita contra el truco el truco todavía no llega y van a echarla a la chispita de la cuadra luna la van a echar solita en esta bonita carrera a 25 varas ahí están los chaires coordinando la salida a ver si le echan de una vez o esperamos al contrincante o a ver que se arma o metemos a alguien ahí para que le haga segunda bueno no pues siempre sí se le van a echar la chispita sola que no llegó el contrincante ¡Eso! ¡Andrð Zahl! ¡Alle! ¡Que viene! ¡Alle! ¡ tel-mail no! ¡Mérense güey no! ¡Gárrense! ¡Gárrenlo con la guía! ¡Gárrenlo con la guía! ¡Gárrenlo con la guía! ¡Gárrense! ¡Córrrense! ¡Córrrenle! ¡Púrense! ¡Métalo! ¡Métalo! ¡Métate! ¡Métalo! Bueno, quiere entrar la chispita ¿Acaso no queda correr solo o qué pasará? Amigo, si no entra le van a tronar ya Ya no lo quieren esperar Ellos ya van a encerrar ¡Ahí está la guía! ¡Ten la guía puesta! ¡Epoja la guía abajo! ¡Epoja la guía! ¡Ahí viene el otro! Bueno, pues va la chispita sola ¡Ahí está! ¡Arre! Con la que barre Vamos a disfrutar pues la siguiente carrera de la tarde En este bonito carril, amigo Bueno, pues vamos con la siguiente carrera Del sicario En donde aquí ya Lo vemos que haciendo Su vuelta de calentamiento ¡Ahí está el sicario! Contado por nuestro buen amigo la tripita ¡Corre la rifa de la ruleta! ¡La primera de la tarde! ¡Claras damas y caballeros! ¡Todo listo! ¡Todo preparado! ¡Ya se metió la humilde! ¡Va a ser el amigo el sicario! ¡Y el sicario en la puerta! ¡Todos repegados a la tela! ¡Todos repegados a la tela! ¡Porque se van a venir señores! ¡Son instantes! ¡Instantes para disfrutar de esta... ¡Bonita carrera! ¡Adentro el humilde! ¡Humilde! ¡Puerto 3! ¡Adentro está la humilde damas y caballeros! ¡Adentro está el sicario! ¡El sicario! ¡Ahora sí! ¡Todo listo! ¡Todo preparado 10 segundos! ¡Y esto! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡No! ¡Ya viene solo! ¡El sicario! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Carrera! ¡Chorro! ¡La historia de la sicario! ¡Boquetón de 10 kilómetros y menos! ¡Vamos a la repetición! ¡En cada una lenta! ¡Por eso en los pueblos donde se paseaba ¡Se la tenia sentenciada! ¡Se la tenia sentenciada! ¡Es que es tu brave! ¡No! ¡Por una buena! ¡Se la tenia sentenciada! ¡No! ¡No! aquí en la carril a capilla con el sicario y se ponen para la foto bueno pues aquí tenemos estos bonitos ejemplares el halcón 7 en la ruleta el italiano en la ruleta el 7 por avión en esta bonita pista de carril 7 recuerda que ya está la rifa grande de la tarde mientras remoje la garganta bueno pues así se vive bonito ambiente en este carril el alcohol va a salir por el lado de la vara siendo aproximadamente la única de la tarde no va a salir por el lado de la contra y los tienen damas y caballeros instantes 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 para ver esta sensacional carrera de la tarde un saludo para toda la raza de hermosillo especialmente para ir para collito y su mamá claudia que siempre están al pendiente de los vídeos un saludo para carlos sánchez y guadalupe gonzález hasta tepícna para toda la racita de vallarta les mandamos un saludo la mera paipa bueno pues ya tenemos en la puerta número 2 en la puerta número 3 salganse ahora si todos los corredores péguense a la tela porque se viene la carrera están adentro los dos ejemplares damas y caballeros el halcón y el italiano 300 varas 10 segundos y esto esto es un instante, un instante, un instante que van a poner problemas ahí con el halcón con esas puertas se vinieron, se vinieron viene el italiano, viene el italiano, el halcón la carrera patrocinada por nosotros de paqueteada ahí está que carrerotota, carrerototota es digna de verla en cámara lenta porque venía andando al tú por tú esta bonita carrera vamos a verla mis queridos saludos a toda la raza y recuerden corre la voz que llegaron los vídeos de salvador velo ¡Gravos! 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 celebrando que un tiro a los salidos después de un negocio la cancha jalando con vos y a sus sueños se creen sus poderías en la siguiente va cerrando se pago en la escuadra y un cierre de las callas yo ya mandado ¡Gracias! 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 para que te haga limón y lo mejor de transporte para su caballo adentro el 2 sicarios, puerta 3, el trébol, puerta 2, el sicario 10 segundos y esto, esto es que carrerota, que carrerota, miren nomás al tú por tú viene el trébol, viene el sicario, viene el trébol, viene el sicario, el trébol, el sicario primero ahí está, el trébol, el trébol, el trébol, el trébol vamos en la acerralla, vamos a sentir, tenemos que confiar vamos a pedirle, con la mano rancho grande, es valiente ay ya no se en la acerralla, ya no se enlazó y que entre no se acelerara, que lo siento saleta, así que no se enlazó No me gusta la violencia, de la gente con el ritmo, aquí por todo se sienta. Mariano Chebana, la enrobe para pasear, con dólares y la bolsa, ganas para tomar, las plebitas también viendan. Aquí tenemos a la bonita cuadra ganadora de este bonito encuentro entre el sicario y el trébol. Donde le hace un boquetón de dos kilómetros y medio el trébol, cuadra soñadora, ahí está, saludos a la familia Gómez, arre con la que barre. Bueno pues estamos de bonito ambiente de carrera y vamos a aprovechar para mandar un saludo a toda la banda de Santo Domingo, que están presentes, que no se pierden ninguna carrera de sabor de los deportes ahí en YouTube, todos ahí al pendiente de estas bonitas carreras finas, hermosas y poderosas. Ahí está, saludos, saludos a Mapimí también. Amá, acá estoy, díganle. Bueno pues empiezo a subir de nivel estas bonitas carrerotas que hacen aquí en este bonito carril a capilla. Mira, aquí tenemos a el zafiro de cuadra Villajuares. Ya va rumbo puertas este bonito moro, saludos ahí. A nuestros buenos amigos Lazarines, todo, a Jorge. Bueno de este lado tenemos a la moda de cuadra San Pedro. Contado por nuestro buen amigo La Tripita. ¡Voy Villajuares! ¡Voy Villajuares! Carreras poderosas y prestigiadas de la comarca lagunera. El cuadro de Villajuares de su amigo Luis Lazarine de cuadra El Amor de cuadra San Pedro. Ya van rumbo a puertas. ¡Hola, sí, caballeros! Siguiente carrera de la tarde. Bueno, con esta emblemática estampa de la capilla. Vemos ahí al fondo lo siguiente carrera de la tarde. Entre el zafiro y la mora. Y esta se llama la mora. Y la de aquel ala se llama la zafiro. Ahí está, la mora. Zafiro ataviada de blanco y azul. La mora ataviada de blanco y blanco. Y la mora ataviada de blanco y blanco. Ponía por nuestro buen amigo El Paisa. Pura cuadra Lazarine. Pura minastía Lazarine en esta bonita carrera de la tarde. Vamos a disfrutar pues esta bonita carrera. Aquí en el carril de la capilla. Bueno, pues están adentro del zafiro. Y la mora se vinieron. Ahí vienen, ahí vienen las dos moritas. Miren nomás este bonito duelo. Llegados a ustedes por Canifedú Mes Palacio. Transportes, aquí nos gales. Viene la mora sola. Ahí está, la morita. Se nos quedó el zafiro. Vamos a ver la repetición en cámara lenta de esta bonita carrera. ¡Vamos! 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 El paniqueado y el siete leguas. ¡Vamos! 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 Sion Llegados! Se van a cerrar el paniqueado y el siete leguas. y vamos. Y vamos a ver. En ese de otro, salen más correas. Son instante, está ahí, está. E F7 Llegos en la puerta de número dos... En la puerta número tres... Son instantes, instantes para ver esta bonita carrera de la tarde. ¡Adentro! ¡Gracias por nuestros patrocinadores! ¡Casi imposible estos videos! ¡Dios segundos! ¡Dios segundos! ¡Ah! 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 ¡Ay, lástima ahí, hombre! ¡Se... ahí quedó! Bueno, pues viene solo. ¡Ahí está un accidente! ¡Ahí las puertas se... se acalambró ahí el caballo! Pero sigue ahí... tirado en el carril saliendo. Vamos a ver ahí los detalles, compadre. Sí, ahí estamos ya tomando... No sé si se le haya posado la dosis o... Saludando a la gente que se conecta... ¡Saludos a la Aguilera! ¡Saludos hasta Chicago, compadre! ¡Sí, Illinois! ¡Saludos a mi raza! Saludos también hasta... No sé... La ranza desde Dallas, Texas... ¡Ay, ay, ay! Que próximamente... la próxima semana andaremos por allá, compadre, trayendo Fayuca. ¡Fayuca! Bueno, pues los señores, es que les gusta comprarlo para allá. No, sigue el caballo tirado, compadre. Se me hace que... un infarto, no sé... Ahí los invitamos al canal de Sabados de los Deportes para que vean con lujo detalles... Estas bonitas carreras. Esto, pues es parte de, compadre, es parte de... El tabareto, estos accidentes... Estaremos a este todo bien, oiga. Sigue... el caballo tendido, compadre. El yoke está bien, eh, ya... estamos viendo que ya... ¿Es la guaparrita? No, es... ¿Quién es? A ver, ve, ve, como... No, no... No, no, no... Si, se me hace que sí es llavero, sí es llavero... No, el llavero ya anda bien, ahí anda... Listo. Ah, pues qué lástima. Saludos a mi... Al buen amigo Juan Canales, compadre. Saludos hasta Zacatecas, Miguel Ausa. De De Blas, Texas también, los mando saludos, oiga. Ah, saludote a mi raza. Ahí próximamente también estaremos en Zacatecas, por ahí para el 29. A toda la raza del Molino, le mando un saludo al Dicentenario. Cuarto de Milla. Al Carril Cuarto de Milla. Toda la racita carrera de Zacatecas, le mandamos un saludo. Gracias por su seguimiento y por darle like ahí a la página. Pues vamos a... Con la siguiente carrera, a ver qué pasa, compadre. Vámonos. ¡Vámonos con la que barre! 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 Que bonita se ve, ya miró que la miré. Y me sonrió, le guste y me gustó. Estás como un famito, hago pa' que viva aquí, falle en donde viejo en mi corazón y hacerla feliz bueno, pues vamos con nuestros buenos amigos de la Cuadra Chaire en donde se llevan este bonito triunfo con el paniqueado ahí, unos problemas técnicos muy fuertes de aquel lado pero, bonito carrera, como no era muy buena carrera esperada por las redes sociales ahí está, saludos a toda la raza Chaire y compañía arre con la que barre ahí está, lo bonito ejemplar el paniqueado bueno, pues aquí tenemos entrando al JR de Cuadra del Gallito hemos estado por el buen amigo el Charol ahí está el JR bueno, pues vámonos pues con esta siguiente carrera entre el 7 vidas el JR adentro el 7 vidas adentro el 7 vidas adentro el 7 vidas 7.750 dólares y este este es nuestro este es nuestro J.R. J.P. vida bien, ya no más que bonito el J.R. J.P. vida J.R. ¡Chur! ¡Vamos! ¡Vamos a ver la repetición en cámara lenta arre con la que barre! Tengo mucho amor por mi vida Para tirar Pero a la antigüita bonita A la antigüita Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a querer la bonita Pero a la antigüita 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 Es cuestión que tienela Y es cuestión que tienela Yo sabré cuidar mi amor Que la antigüita A la antigüita A la antigüita A la antigüita Ser en ambas presos Con las inquietudas ¡Muchas olores, mi vida! ¡Papirar, papirar! ¡Papirar, papirar! ¡Papirar, papirar! ¡Papirar, papirar! ¡Papirar, papirar! ¡Papirar, papirar! Ahí tenemos a la gente del Gallito, de Cuadra Gallito con el JR se lleva este triunfo aquí en el carril La Capilla Ahí se pone para la foto oficial ¡Vámonos, arre con la que barre! Ahí está A este lado tenemos al Tsunami de Cuadra La Loma ¡Mir nomás qué bonitos ejemplares se presentan! El día de hoy aquí en el carril La Capilla Y aquí tenemos entrando a la Jimena de Cuadra Rancho del Catrín Ahí está, la Jimena ¡Vámonos, pues, con esta sensación de carrera! ¡Apas y caballeros, sensación del agarre! La Jimena y el Tsunami Son instantes para vivir la adrenalina esta bonita carrera ¡Voy a la yegua! El Tsunami se va encerrar en la puerta número 3 La Jimena en la puerta número 2 ¡Van! Son instantes, son instantes Son instantes Recuerde suscribirse, darle like allá a la página de Salvador de los Deportes Amigos, vamos 500, ¿verdad? Vamos checando ahí las cámaras, vamos a ver los detalles Allá a fondo Espero que estos videos son patrocinados por mis amigos de Transportes Equinox Gali ¡Adentro los dos caballeros nuevos y caballeros! ¡250 baras y esto! ¡Este es... ¡es corta! El Tsunami es la Jimena El Tsunami es la Jimena El es la Jimena derechita El es Tsunami La Jimena El Tsunami es la Jimena ¡Ahí está! ¡Carrero! ¡Totototototota! Vamos a ver una repetición en cámara lenta ¡Ah! ¡Barre con la Ciob kommey! Oh oh oh... ¡Barre con la Ciobboom! En San Bernabéu, los caballos que corrieron, uno era grande, que eran chicos, el rocío de los monedos. Bueno pues aquí tenemos a nuestros buenos amigos de Cuadra Rancher Catrín, que se llevan el bonito triunfo con el Tsunami, contado por nuestro buen amigo Aguilar. Y toda la Cuadra contenta por este bonito triunfo. Hasta Córdoba se pone la foto. Ahí está, arre con la que va, arre con la que sigue. Bueno pues son instantes, instantes para disfrutar de estas bonitas carreras de los Llanos contra la Laguna. Aquí tenemos a todos los ejemplares que van a participar en este bonito encuentro. Toda la caballeriza de Llanos, de los Llanos, que en unos instantes estaremos ahí jugándonos. Cara a cara, entre la Laguna y los Llanos. ¿Qué ejemplares es este, Jonazo? El Yerico. ¿El Yerico? Es el Yerico. Todavía no se sabe quién va contra quién, pero de que va a salir lumbre, va a salir lumbre. Vamos a ver los ejemplares, ahora de la Laguna. Aquí tenemos este alazán, lucero en la frente, que lleva por nombre El Calambres. Ahí está. Aquí de este lado tenemos a la tremendísima María. Bonita. María Bonita. Solo para toda la racita de Cuencamé, de Nasa, Rodeo, de Carranza, de toda la zona de los Llanos. Que se hacen presente en este bonito... De la Cuchilla, carnal. De la gente de la Cuchilla. Y de Nasa. Y de Nasa. De Cuencamé, de Anco. De Linares del Río. Y de Peñón Blanco. De Peñón Blanco. De Peñón Blanco, Yerbaniz. San Luis de Cordero. Mígame. ¿Cómo va, amor? Pura gente bonita, conocedora. Aquí tenemos al otro ejemplar que lleva por nombre. La Gitana. La Gitana. No, no. En este carril van a salir lumbre, chispas y no de chocolate. Ahí está. Bueno, pues seguimos contemplando estos finos ejemplares. Ahora, de este lado de la comarca lagunera. Estos aviones que vienen a jugarse el todo por el todo. Por el orgullo de la laguna. Aquí tenemos al señor de la A. Que en unos instantes estarán jugando. En este bonito carril, amigo de la capilla. En Pedriceño de Durango. A este lado tenemos al... ¿Cuál es? El Carta. El Carta. Conózcalo, véanlo. Puro caballo fino. Y el presidente. Instantes para ver este bonito duelo entre los llanos y la laguna. Estos son algunos ejemplares ahí. También un saludo para la cuadra de Santa Rita. Que vienen a... A deleitarnos con estos bonitos ejemplares. Ahí está toda la raza ya. ¿Qué les preocupa? Dice que lo único que no ocupó en la trailer fue el miedo. Saludos para toda la racita de Santa Rita. Matamoros. Pura gente lagunera. Pura gente querida. Trabajadora. Tierra de los melones y de las sandías. Bueno, pues ahí estamos viendo ya estos bonitos ejemplares que los vamos a disfrutar en este bonito carril a capilla. ¡Arre con la que va! Bueno, pues seguimos conociendo los ejemplares que en esta bonita tarde se enfrentarán. Estos son los caballos laguneros ahí con los de los llanos. Estos son los caballos laguneros ahí con los de los llanos. Estos son los que hará su presentación. Estos son los que van a correr ahorita. Este es el paniqueado. Este es el paniqueado. Es que aquí están en la zona VIP. Todos nos ayudan a Chaires. Mira cómo sufren, güero. Ay, chiquito hermoso. No te acabes, cuero Chaires. Ya tenemos otro bonito ejemplar. De la cuadra Maravillas. Tremendísimo fantasma. Saludo para toda la racita de Monterrey. Saludo para mi buen amigo Valtario que en gloria esté. Le mandamos un saludo que siempre lo recordamos con mucho cariño. Es la mascota de la cuadra. Ay, no sean bañados. Bonito ambiente en esta cuadra de la cuadra Maravillas. Como siempre, camarería y buenos amigos. Que se hace presentes. Tantos para disfrutar de esta bonita carrera. Aquí tenemos al tremendísimo Chaires. Y a nuestro buen amigo Erico. Como siempre, con toda la actitud del mundo. En esta bonita cuadra de Los Pérez. Cuadra Maravillas. Ahí está. El Chaires. Un saludo para el genial. A ver que sale. Ah, ahí está mi compadre. Saludos a toda la laguna. Vamos por el triunfo. Eso es todo. Esa es la actitud. El del dólar. Falso. Dicen que también en esta estrella no ocupo el miedo. Todos vinieron menos el miedo. Hay nervios. Es nervios, nervios. Qué bonitos ejemplares. Y qué bonito ambiente se vive en este bonito cariño. Y aquí tenemos a todos nuestros buenos amigos de La Cuadra La Pinta. Miren cómo sufren comiendo burritos. Los traen para vender. Nada. Que es para toda la cuadra. Es el lonche. Es el lonche. Buenas tardes. Gracias. Aquí tenemos al capitán de esta bonita cuadra. Don Cardo Moreno. Puro ejemplar fino, hermoso, poderoso. Un saludo para las hermanitas Moreno. Carlita y Gaby. Ahí tenemos a La Caribe. Se me hace que falta uno de La Cuadra La Pinta. A ver, ya lo veo. Van 100, 200, 300, 400. No falta uno. Ah, qué bonito ambiente. Pues ya son instantes para disfrutar este encuentro de los llanos contra La Laguna. 7 por 7. Ahí está. Ahí está. Vámonos pues con esta sensacional carrera entre La Laguna y Los Llanos. Y aquí tenemos entrando a La Sultana. Representando ahí a La Cuadra y a la región lagunera. Ahí está. La Sultana y monta por el buen amigo Roy Ábalos. Vámonos. Vámonos. Esta es la primera carrera. Primer representante de La Laguna. Échale, compadre. Vámonos. Arre con la que barre. Vámonos pues con esta representante de Los Llanos. Y aquí tenemos entrando a La Clave 7. Que viene representando a toda la región de Los Llanos. Ahí está. La Clave 7. Son instantes para ver el desenlace esta bonita carrera. Carrera de Purititititita lumbre, señores. Ahí está. A mí nomás. Que bonitos ejemplares nos presentaron. El día de hoy aquí nuestros buenos amigos de Los Llanos. Ahí está. La Clave 7. Vámonos, compadre. Sin antes recordarles nuestros buenos amigos patrocinadores de Transportes, Equinos, Gali, Paqueterías, Galimón y Jollerías. Vámonos. Vámonos pues con este primer compromiso entre La Laguna y la región de Los Llanos. ¿Qué te viene reintentado? La Sultana y la clave es que 50 balas van a ser impactadas. ¡Vamos adentro! Recuerde que estos vineros son patrocinados por nuestros amigos de Carnicerías Gómez Palacio. ¡Con Beriana! ¡Vámonos! ¡Se vinieron! ¡Arre con la que barre! ¡Ahí está! ¡Vámonos! Vamos a ver la repetición en cámara lenta. ¡Arre con la que barre! ¡Ahí tenemos a la triunfadora del día! ¡Saca la casta por la laguna! ¡Ahí está mi amigo el llavero! ¡Ahí montando a la sultana! ¡Ahí está! ¡La sultana! ¡Es la primer triunfadora de la tarde aquí en el carril La Capilla! ¡Ahí tenemos a la triunfadora de la tarde! ¡La sultana se lleva la primer carrera para la región lagunera! ¡Ahí está! ¡Se ponen para la foto! ¡Ahí está! ¡La sultana! ¡Vámonos! ¡Arre con la que barre! ¡Vámonos! ¡Personeta! ¡Siguiente compromiso entre la laguna y los llanos! ¡La segunda carrera del día! Y aquí tenemos entrados a la gitana representado a la Región de Los Jños. ¡Ahí vienen a los caballos! ¡Ahí vienen a los caballos! ¡Ahí vienen a los caballos! ¡Miren nomás qué bonitos ejemplares! y de este lado tenemos al representante de la región y aquí tenemos entrando el Cherif ahí contado por el buen amigo José Ángel Huerta miren nomás que carreros totototas de pura lumbre puros aviones ya de hoy aquí en el carril La Capilla ahí está el Cherif y la Gitana 150 balas la raya pactada segundo compromiso vámonos, arre con la que barre ve nomás que bonitos ejemplares el día de hoy aquí en el carril La Capilla van rumbo a puerta recuerde que estos videos son patrocinados por nuestros buenos amigos de Carnicerías Gómez Palacio Hielitos Sunrise Transportes Equinos Gali, Paqueterías Galimón y Joyerías Nice suscríbase ahí en la página de Salvador Veloz Deporte vamos a vivir esta emocionante carrera de purititita lumbre échale compadre, vámonos, arre con la que barre recuerde, borra la voz que llegaron los videos de Salvador Veloz Chorro suéltale al tercero para que te subas a agarrar la cola vámonos pues con esta siguiente carrera segundo compromiso del día entre la región de Laguna y la región de Los Llanos adentro está la Gitana señores adentro la Gitana puerta 2 y el Chery va a hacer lo mismo en la puerta número 3 150 balas la raya pactada adentro el Chery adentro el Chery adentro el Chery adentro el Chery bendito dale así caballeros señores y señores el mejor adentro que muera 10 segundos y esto esto es vamos a ver vamos a ver vámonos arre con la que barre ahí está ahí está carrera totototota carrera de pura lumbre vamos a ver la repetición en cámara lenta Parece que pica la laguna Arre con la que barre El consejo del azar Tengo mucho valor Si esta carrera la pierdo No vuelvo a ser correcto ¡Muy gracias a la carrera! ¡Muy gracias a la carrera! Como a las 11.40 Se harán también el barrio Como a las 200 barras Se quedó atrás de ellos Pues aquí tenemos al segundo triunfador de la región lagunera ¡Oigan! ¡Al tremendo Chery! ¡Están presumiendo que son buenos para el perreo! ¡Qué bonitos ejemplares ahí! Saludando a toda la gente de Maravillas De Cuadra Maravillas De Matamoros para el mundo señores Productores de melón, sandía Saludos para toda la familia Pérez ¿Ahorita? La familia Flores ¿Cómo ruge León? Ahí está El Chery Ahí tenemos a la Cuadra Maravillas Que se lleva este segundo triunfo Para la Región Lagunera Ahí se pone para la foto Saludando a toda la familia Pérez La familia Flores ¡Al ingeniero! ¡Vámonos! Ahí está una rayita más al tigre ¡Vámonos! ¡Arre con la que barre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Arre con la que barre! ¡Vámonos! 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 Parece que no es de Matamoros ¡Pare! Ahí está el saludo para Brandon Baquera Ahí está el saludo para Brandon Baquera También un saludo Y amigos que lo acompañan Y amigos que lo acompañan Para toda la familia Pérez ¡Machos! 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 ¡Vámonos! Ahí está el saludo señores, vámonos, barre con la que barre. Me dejo que alguien que tú y bajas calificaciones, me recreo quiero salir, no me divierto con nada, no puedo leer ni escribir, me hace falta su mirada. Bueno, estamos viendo pura lumbre en este bonito carril en donde sigue la que sigue en esta ocasión, tenemos aquí a la Caribe, como siempre los lomos, nuestro yoke oficial Noé García, ahí es el gatito Montero. Ahí está el representante de la laguna, el cariño. Ya vamos a puerto. Solo para el huerito melonero, ahí te mandaron saludos huerito, si lo escuchaste en el video, que fue revancha y sin ti, como. Bueno, pues aquí tenemos entrando al representante de la región de Los Llanos. ¿Cuál es este, hijo? El ausente. El ausente. Ahí está, el ausente. Representante de la región de Los Llanos. Tercer carrera. Aquí en el carril La Capilla. Y aquí tenemos entrando a la representante de la región lagunera. Ahí monta, pero bueno, amigo Noé García. Representante de Cuadra La Pinta. Ahí está. Bueno, pues vámonos pues con esta siguiente carrera, tercera de la tarde. Y aquí estamos entrando a la Caribe. De Cuadra La Pinta. Y en este ladito tenemos al ausente de Cuadra El Soñador. 200, va a la raya pactada. Tercer compromiso entre la región lagunera y la región de Los Llanos. Vámonos, arre con la que barre. Vámonos pues con este tercer compromiso entre la región lagunera y la región de Los Llanos. 200, va a la raya pactada. Licenciado, o si hay algún movimiento ahí que Iván es enterado, lo saca de nuevo. Recuerde que estos videos son determinados por nuestros buenos amigos de Transportes Equinos, Galia. Y paqueterías Galibón. Tallerías Nice, Hielito Sunrise y carnicerías Gómez Palabra. La familia Vera desde Nazas Durango también nos acompaña el día de hoy. Vamos a ver qué les depara el destino esta bonita carrera de Puritititita, hombre. Dos cintas. La gente de La Verero. Tenga todo esa santa presente. Llegaron los videos de Salvador. Mejor lo que Iván García trae el licenciado. Por si hay algún problemilla. Ahí mero. Ahí mero, no lo mare tanto. Ya trágaselo. Trágaselo así. y y lo que hubo a la otra vez vamos con este tercer compromiso entre la región lagunera en la región de los llanos 200 para la raya para el ausente de la puerta 2 La caribe va haciendo miedo a la puerta 4 Son las espaldas Son las espaldas Vamos a ver Un duelo de poder Están adentro Son las espaldas 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 Ven bien con la caribe Vamos a la caribe Vamos a la caribe Vamos a la caribe Vamos a la caribe ¡Qué caribe! ¡Qué caribe! ¡Desde la salida a la llegada! ¡Es digna de verla en cámara lenta! ¡Vean nomás qué bonito ambiente! ¡Arre con la que barre! ¡La cerrada! ¡Oh, qué rey durado! ¡Cerencibe ex al indio! Los hernándezes cayeron A un hermoso Se pondrían Y me dijeron Te llamarás palomino ¡Aaah! Suena a un hermoso caballo ¡Aaah! ¡Aaah! En fin a escuela En todas las colareras Y hasta las grandes carreras Y el palomino rinfaba Y a todos siempre le daban ¡Aaah! ¡Aaah! Y en ese mundo Soy bebé Y no hay que ser ¡Aaah! ¡Aaah! Y sus piernas cascabé Pero ya en su lista Y a tu madre ¡Aaah! y sin dejarme una risa vamos pues ahí tenemos al ganador de la tarde el ausente de la región de los llanos échale vámonos bueno pues estamos con nuestros buenos amigos de cuadrado que no caben de gusto por ese bonito triunfo que se llevaron ahí usando esta bonita victoria del sicario ahí está en esta cuarta compromiso en la región de los llanos el señor de la A el señor de la A tenemos entrando la de la chaquina de la región de los llanos el señor de la A son los siguientes representantes de la A la cuarta carrera pactada el día de hoy aquí en el carril a capilla ahí está el Jerico y aquí tenemos al señor de la A ese es el Jerico 10 de color narado y blanco montado por la chaquina ahí lo tiene ese caballo tostado el caballo oscuro es el fútbol y este caballo vamos a ponerse corto compromiso entre la región de los llanos el señor renaval la puerta 3 el señor fue la puerta 1 ¿cuánta? hay un pasaciero para que lleg hiero y tiene un paso borrado el señor de la A el palacio que tenía... la posición final y árbol al señor de la A el señor de la A el señor de la A Vamos a ver la reposición Para ver en esta bonita carrera Vamos a ver con la que va 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 con la que va Vamos a ver con la que va 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 Los videos son patrocinados por los buenos amigos de Carnicerías Gómez Palacio y Adicto Sunrise Transportes Equinos Gali, Paqueterías Galimón y Collería Nice Recuerde, corra la voz que llegaron los videos de Salvador Rero ¡Arre con la que barre! Bueno, pues vámonos pues con esta Sexta carrera entre la Laguna y los Llanos El Fantasma G en contra del Millón 300 barras en la raya pactada Para un instante para vivir esta emocionante carrera De pura lumbre Andan atrás de puerta Vamos a ver los detalles ahí en la cámara Número 1 ¡Están atrás de puerta! ¡Están detrás de puerta! ¡Todo preparado! ¡Ya la Llanos! ¡Entra los llanos al lado de la vara! ¡Aquí se puede decidir la ventaja! ¡Se puede tener más cabrón! ¡Vamos a ver cómo sale de esta carrera! ¡Vamos a caballeros! ¡Aguanta la Laguna la ventaja! ¡Se pone cabrón en el asunto! ¡Vamos a ver! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos, Ceviñero! ¡Espera! ¡Garre con la que barre Ceviñero! ¡Venga, Antanas, Antanas! ¡300 balas! ¡Viene, Antanas! ¡Ay, Andre... ¡Te raro, totototototototototototototota! ¡De pura luna! ¡Vamos a hablar Cevillón en canasta! Barre con la que barre Recuerde, borre la voz Que llegaron los videos de Salvador Chorro Rápido Llegando Vida 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 Otro se llama El Correo Otro se llama El Correo Un presidente Y aquí tenemos Valrubba Puerta El péndulo y vamos con esta última carrera en contra de la laguna y los llanos séptima carrera no se mira nada a los que casaron con la cámara número uno vamos a ver los detalles ahí detrás de puertas vamos a ver qué pasa ahí con esta bonita carrera en contra de la laguna y los llanos estos vídeos patrocinados por nuestros amigos de carnicerías gómez palacio para que te veas galimón transportes equinos gali y bollería servicio calidad y en meros en cada uno de nuestros patrocinadores gracias a todos ustedes por hacer agarro faja por darle like a cada vídeo viene el poni, eso quiere decir que se viene la carrera agarro faja para los llanos y vemos el desenlace y les damos a conocer el resultado final de esta bonita carrera este bonito evento preparado aquí en la capilla durango son instantes vamos a ver están adentro señor no va pues nada vamos a ver los potrillos dos potrillos y los llanos gallero de zacatecas vengase aquí el sonido a la pieza de los depósitos gallero de zacatecas gallero de zacatecas vengase aquí a la pieza de los depósitos se vinieron señores ahí vienen ya los ejemplares la laguna y los llanos ahí está carrerota pica el de los llanos vamos a ver la repetición en cámara lenta arre con la que barre cierra la cama el que duermos se compadece de mí y con esa aire se despió la orilla se descanamuele y se acaba el cantador pero son hermosas y alegría y 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